¿Qué comer para aumentar masa muscular? ¿Qué comer? Hoy lo vamos a descubrir porque vamos a ir a un supermercado a ver qué alimentos son buenos y qué alimentos no. Y estoy aquí con mis gym bros que vamos a grabar. Miren, están muy enfocados al gran camarógrafo, uno de los más expertos. Es una enciclopedia andante. Ahí está, al fallo. No, aquí está el fallo. Vamos al supermercado, gente. La gente, ahora vamos a ir por cada pasillo para ver qué productos sí comprar y qué productos no comprar. Porque, por ejemplo, aquí hice productos saludables, pero vamos a ver si nos serviría para aumentar masa muscular o no. Porque es el primer enfoque, masa muscular. Explícanos, ¿esto nos va a servir o no nos va a servir la granola? Pucha, la verdad depende y yo diría que sí. Buenos carbohidratos, buenas calorías. Es una buena opción, pero esta granola específica está un poco cara, ¿no? Lo más importante que podemos ver son las calorías. Calorías y proteínas, eso es lo que importa. Mira, esto tiene 5.76 gramos de proteína por cada 100, supongo, ¿no? Obvio. Y entonces, esto más que todo, ¿qué nos consideraríamos? Grasa, proteína, carbohidratos. Una fuente de carbohidratos completamente, porque es granola, granola, es un cereal. Es como que lo cominaríamos con yogur, algo así, ¿no? Con yogur, sí, para un desayuno, tal vez. Tiene gente que no son de Perú. Estos son los productos que tenemos aquí. Estamos ahorita en un bong. Bong se dice. Sí, bong. Ya, leche de almendras, ¿tú qué dices? Ya, mira, la leche de almendras es una versión subóptima de la leche, porque uno, no estás dañando animales, y dos, que es la parte más importante, los valores nutricionales no se comparan con los de la leche. Vamos a pasar luego por el pasillo de lácteos y vas a poder ver la diferencia, pero rápidamente, por falta de tiempo en este video, no voy a poder explicar todo, pero lo voy a hacer de manera muy rápida. Que un producto sea natural o saludable en su etiqueta no significa que sea bueno para ti o se acople a tus metas. Obviamente, haré un video con mucho más detalle para cada uno de ellos, pero generalmente suelen ser muchísimo más calóricos, muchísimo más caros en general. Mira, aquí de ese es proteína. A ver, a la 15 gramos de proteína por barra. Mira cuánto cuesta. 40 soles, 5 unidades. A ver, proteína vegetal. De mala calidad. Viene acá, 5 barras. A ver, los valores. 5 barras y de valores tenemos, por 100 gramos tenemos 400 calorías y proteínas, de proteínas tenemos 33 gramos de proteína. ¿Por cada cuánto? Por cada 400 calorías. Es decir, que serían más de 10 calorías por cada gramos de proteína. Cuando los gym bros se juntan, pasa esto. Y a ver, mira, ahora la zona de frutas, la zona de frutas sería más que todo como para que te haga digestión, pero no sería tanto una zona como para aumentar masa muscular. Igual, siempre es bueno comer balanceado. Mucha fibra, minerales, vitaminas. La falta de densidad calórica complica las cosas, entonces es difícil hacer. Oye, mira estos jugos. 12 soles. Literalmente es negocio puro esto. Literal. Buena forma de engordar creyendo que está bajando el peso. A ver, veamos los nutrientes. Y otra cosa, gente. Muchos productos dicen cero azúcares añadidos, pero no significa que no tenga azúcar. O sea, significa que los productos de por sí ya tienen azúcar, solo que algunos tienen mucho más azúcar y no le agregan más. Exacto. Todas las frutas tienen azúcar de por sí. Que algo diga sin azúcar es añadido, no significa que no tenga azúcar. O sea, tiene azúcar, pero no tiene en exceso. O sea, no le he puesto más. Exacto. Pero los demás productos tienen un montón de azúcar. Sí. Por ejemplo, el yogur, que después vamos a ver, no es tan saludable que digamos, al menos que sea... Quark. Claro. Plus. Esquider. Esquider, exacto. Por ejemplo, esta botella ya tiene 210 calorías. ¿Chicha peruana? Chicha peruana. ¿Ya? No. No es chicha, son moras. Suco de uva. Son moras. Es, en su mayoría, no es en su mayoría, es solamente azúcares. Es puramente azúcares. Es como que si tú quieres endulzar tu leche o tu algo, échate eso. Dos picharitas y es azúcar pura. Ya. A ver, yo creo que los plátanos sí te ayuda un poco porque tiene poco de carbón. Esto es justamente lo que dijimos de comida que fuese rápida, pero cara. Porque definitivamente comer plátano a cada rato, a pesar de que sí te va a ayudar con tus metas para subir de peso, no va a poder ser muy beneficioso para tu bolsillo. Más adelante vamos a ver un par de mejores opciones. La palta. La palta. Los en México van a decir aguacate, pero la palta ayuda mucho. Es correcto. Y grasas. Las grasas que tiene definitivamente te van a ayudar con tu super diet calórico y sí, es una excelente opción. Full carro, o sea, estos carros son buenos porque aparte de ser fáciles de preparar y ser, si estás en el lugar correcto, muy baratos, también tienen nutrientes muy buenos para tu digestión, para tu vida, para sentirte más saludable. En Perú, o sea, literalmente dice por qué si estás en el lugar correcto porque en Perú tenemos un montón de tipos de papas y es más barato, creo. En el mercado de productores es un regalo, básicamente, a precio en el que te lo dejas. 100% recomendado, pero con un grupo de personas relativamente grandes. Miren, los famosos frutos secos que nosotros, bueno, que yo consumo al menos. Estudiar frutos secos al fire. Gente del lugar preferido de todo Gin Rat, las proteínas. Mira, aquí primero los yogurts. ¿Tú recomiendas yogurts como para...? Sí, absolutamente, pero el tema es qué tipo de yogurts. ¿Quieres subir de peso y no ganar nada de proteína? Este te puede engañar, el griego, este de acá de tío, te puede decir con que no, sí, sí te lleva. Gente, este no es griego, sino que el nombre le han puesto yogur griego, pero en verdad, este yogur es un yogur normal. Siempre fíjate en el valor nutricional. Mira, tómale foto de eso, ya. Vamos a compararlo con uno que es verdaderamente alto en proteínas y saludable. El Esquire, ¿el Esquire? El Esquire. O el Quark también. ¿Cómo está? Yo te vi. El Quark, ya veo. El Quark, por ejemplo, tiene estos valores nutricionales y es súper alto en proteínas, ridículamente bajo en calorías, grasas y carbohidratos. ¿Y el precio, por ejemplo, esto cuándo cuesta? Está 15, 90. Y el otro está... Y el Esquire está 14, 90. ¿Medio litro y cuánto trae? 500 gramos. Este acá es bueno, sabe más o menos, pero de cualquier forma no es lo más ideal. Es medio ácido, la verdad es que sí, es ácido. O sea, te dicen que sabe de la mucca con chocolate, o hay niña, pero sabe tipo de limonada, con ligera nota de dulce, pero pucha, y es caro. Y es caro. La parte de los quesos, gente. Este es uno de mis tips favoritos, que es el mozzarella, que es de los mejores quesos. Porque tiene, mira, exactamente 30 gramos, tiene 68 calorías, 2 gramos de grasas totales, 9 gramos de proteína. Es una belleza. Es prácticamente una pechuga de pollo láctea y se derrite. Siempre y cuando sean, no sean intolerantes a la lactosa. Si no, ya, gente. Tienes que olvidarte, porque no solo el queso mozzarella es el bueno, sino que también, por ejemplo, este queso de acá, tiene 70 calorías por 6 gramos de proteína. Eso es casi un ratio de 10 a 1 calorías de proteína, lo cual es muy bueno. Entonces, sí, cuando vayas al pasillo de los quesos, intenta mirar los macronutrientes y ahí te podrás dar cuenta si el queso que estás consumiendo es bueno para tu volumen, para nadar, vaso muscular. Ahora vamos a ver la parte de embutidos, para ver si es saludable o no es saludable. Algunos dicen que los embutidos sirven o no sirven. ¿Ustedes, chicos, qué opinan? Yo solamente he encontrado hasta ahora una sola opción que realmente vale la pena, que es este San Fernando de Pavita, vive bien. Este de acá, o el ahumado, cualquiera de estos tiene una gran cantidad de proteína, como podemos ver acá. Proteína, este, alta por calorías bajas. Lo mismo en este lado, al contrario de los otros que suelen ser muchísima más grasa que proteína. Pero si ustedes encuentran uno, por favor, escríbanos porque sale la voz. Encontré los snacks. Mira, uno de estos tiene una cantidad ridícula de calorías, no te va a llenar mucho. Y este, bueno, a pesar de que no tenga mucha proteína, como puedes ver, sí es bastante bajo en calorías y puede llenarte aparte de satisfacer algún deseo dulce que podría llegar a tener. ¿Y lo puedes consumir con el chocure? Exacto. O con chocure. O solo, como prefieras, realmente. Mira, yo por ejemplo, hoy en la mañana consumí unas de estas. O sea, ¿tiene pocas calorías, pocos carbos? Creo que más para definición. Más para definición, muy buen producto. Esto es bajo en carbohidratos, no tiene mucha proteína, obviamente. Es un pan. Pero, por ejemplo, si todas tus mañanas estás acostumbrado a comerte tu pan con jamonada, entonces esto te puede ayudar. Pero es la jamonada sola. Pero esto te puede ayudar porque es bajo en calorías, se podría considerar que es saludable, también tiene fibra, y eso te ayuda a poder mantener una definición que se acople a tu dieta como era antes. Este es un blog proteico, gente. A ver, hay que pasar por este pasillo y decir lo que compraríamos y no compraríamos. Yo compraría esto. Panes literales bimbo también compraría. Bueno, realmente todo esto es productos de carbohidratos bastante más caros que, por ejemplo, arroz o menestras, pero sigue siendo muy conveniente para cuando sea que necesites comprar algo y estés apurado. Este es uno de los pasillos favoritos de todos los peruanos, lamentablemente. Creo que más del 50% de Perú tiene sobrepeso. Un tema de alcoholismo y sobrepeso. Sobrepeso. Ahí salió un noticiero que salía un título, medio Perú está gorda. Esto quema calorías en vez de... No, más bien es lo contrario, te vas a quemar el músculo. El alcohol es extremadamente catabólico y más bien daña la hipertrofia muscular, lo que puede resultar en que no termines ganando nada. Aparte que es caro. No solo eso, sino que también para perder peso no es una buena idea. Pues aún así estés comiendo la misma cantidad de calorías que sea con alcohol, hace que pierdas menos grasa, que también pierdas músculo mientras estás intentando bajar de peso. Lo cual no es ideal. Una cosa que no pudimos grabar en el paseo de café porque está bastante lleno es justamente eso, ¿no? La cafeína, sea consumida en Monster o en café, realmente puede ayudar ligeramente a bajar de peso, aparte de darte energía a lo largo del día. Pero modérate, porque conocemos a gente que se toma tres scoops de pre-entreno para poder aguantar el día y eso puede aumentar tu riesgo de daño cardíaco. Yo me acuerdo que ellos me invitaron su pre-entreno una vez. Yo no estaba acostumbrado a tomar pre-entreno y creo que consumí un poco más de lo que debía, ¿no? El doble de lo que debía. El doble de lo que debía. Para un cuerpo pequeño, en otras palabras. Claro, o sea, dependiendo de tu peso, de talla y altura, básicamente puedes tener diferentes reacciones a la misma cantidad de cafeína. Que ten cuidado con eso. Claro, creo que nos van a votar, así que corte. Gente, una de mis zonas favoritas también, los frutos secos. Pero yo recomiendo consumirlo, comprarlo, no sé, en un mercado. ¿Qué tipo de productores? Mayorista. Le van a comer nueces al fallo, pues. Nueces al fallo, hermano. Nueces al fallo. Lo que más me gusta son las nueces porque las almendras son muy secas, como que te da mucha sede, pues. Pues a mí le ganan las almendras personalmente. Almendras, pero con yogur. No, yo las como solas. Yo las como literalmente un bowl de almendras cuando está en volumen. Cuando está en volumen, lo que hacía usualmente es que me ponía un tazón de almendras. Y ese tazóncito fue básicamente, eran 500 calorías llenas de minerales, llenas de... No llenas de proteína, pero con algo de proteína natural, no es muy buena calidad, pero igual. Y con micronutrientes que me ayudaban al volumen. Y eran súper fáciles de consumir, no me llenaban nada. Entonces luego podía llegar a mi meta de calorías diarias. Otra cosa, la proteína, mucha gente se confunde. Y bueno, se usan aplicaciones como FITIA, que es una aplicación buena. Nutricionix, MyFitnessPal, PayPal, Paypal. Rotten, rotten, donaciones, donaciones. Donaciones de Paypal. Mucha gente cuenta las proteínas en total, pero lo que más efectivo son las proteínas de las carnes, del huevo, por ejemplo. Correcto. Así que todas las que provengan de animales son las proteínas de mayor calidad. Las proteínas, por ejemplo, de las verduras, de los cereales, etcétera, no son buenas. Nos estaban saludando gente, creo que nos reconocieron. O simplemente querían aparecer. Pero yo creo que una de las fuentes mayores de proteína es en la fuente que está a tus espaldas. ¿Puedes enfocarlo, por favor, hermano? Claro, claro. Esta es una de las mejores que tenemos. Buena para volumen también. Buena para volumen alfa. Más y empanata. Por ejemplo, él se come todos los días en su universidad una nata de esto. Sí, este, bastante conveniente. Con yogur que atreve. Mucha.